Música Hola, soy Dulce y esto es lo que ha sucedido en siglos pasados en el volcán Popocatete Es imposible apagar un volcán Con un poco de suerte y un buen sistema de monitoreo Se pueden hacer predicciones a corto plazo Lo que puede ser de gran utilidad para evacuar oportunamente a la población En caso de una inminente erupción Sin embargo la vida sigue después de alguna catástrofe En caso de desastre necesariamente se debe de atender a los damnificados Por un lapso de tiempo indefinido Y reconstruir la infraestructura y reordenar la economía de la región afectada Es decir, el simple monitoreo de la actividad y el establecimiento de un operativo de evacuación No son lo suficientes para afrontar una situación de crisis y desastre volcánico Se necesita además crear una infraestructura legal y financiera para controlar una situación tan imprevista como esta Lo más pronto y eficientemente posible Para una mejor planeación del desarrollo de la región es indispensable hacer un estudio minucioso de su vulnerabilidad Para ello se necesita en primera instancia evaluar el potencial destructivo del volcán Usando como guía su historia eructiva y haciendo un estudio estadístico Que incluya la estimación de la magnitud y frecuencia de las elecciones pasadas La determinación de los alcances de los diferentes fenómenos volcánicos Y la extensión de las áreas afectadas Esta labor concierne a los geólogos Al mismo tiempo es necesario hacer un censo de la región Que incluya un catastro de su infraestructura Con énfasis en las instalaciones estratégicas Como lo son el suministro de energía, el agua, las rutas de transporte Para reducir la vulnerabilidad será necesario realizar programas educativos para la población La implementación de una legislación de uso del suelo y códigos de construcción La creación de una infraestructura financiera Con mecanismos de seguro sobre la propiedad y los bienes La reubicación del centro de trabajo, servicios médicos, etc. En fin, una labor que requiere de una participación activa De todos los sectores de la sociedad Y de un liderazgo político con una amplia visión del futuro En un país con una economía de ser de nada Que sufre crisis periódicas Y que en la mayor parte de la población Soluciona día con día los problemas más inmediatos de su existencia Es evidente que no estamos acostumbrados a planear a largo plazo La experiencia nos ha demostrado que es incontables ocasiones Que la planeación a mediano y largo plazo Es una actividad poco frecuente o brutífera Y de nulo valor práctico Siempre surge algún factor que no nos habíamos tomado en cuenta Ni que echa nuestros planes por los suelos Quien planea a largo plazo Corre el riesgo de ser catalogado como un quixote Soñador y disparatado Una erupción freatopliniana Hace aproximadamente 14.000 años El paisaje del centro de México Era muy distinto del actual El clima era mucho más frío Por lo que también la vegetación difería considerablemente Los volcanes y demás prominencias topográficas Estaban provistos de un casquete de hielo De grandes dimensiones Y los glaciares ocupaban las barrancas Que descienden por sus flancos del volcán Popocatépetl De igual manera los flancos del Popocatépetl Estaban desprovistos de los bosques que conocemos ahora En este ambiente ocurrió la erupción pliniana Más violenta que se haya registrado en este bocán Curiosamente se trata de una erupción Que no ocurrió en el cráter principal Mucho ojo no ocurrió en el cráter principal Sino en un flanco noroeste En el lugar conocido como la barranca de Nespayantla Además de formar un cráter nuevo La barranca de Nespayantla El magma que ascendía a la superficie Interactuó con una gran cantidad de agua Produciendo explosiones freatomagmáticas Repito, freatomagmáticas En este tipo de explosiones El magma sobrecalienta el agua Que se encuentra en los poros Y fractura de las rocas Que la encajona Lo que produce un sistema altamente presurizado Si este sistema sufre una ruptura El agua sobrecalentada pasa de la fase líquida A la fase gaseosa Consuma violencia Y produce la fragmentación de la roca encajonada Este fenómeno se repite en varias ocasiones Hasta que el agua se consume Y se abre un conducto Que permite la formación de un chorro Y de una columna pliniana Los depósitos de caída de esta erosión Fueron dispersados hacia el noroeste Donde ahora se encuentra la ciudad de México El material de caída de esta erupción Ha sido observada en diferentes lugares De la cuenca de México Por los expertos Por ejemplo En Nonualco Alcanzó un espesor de 5 centímetros En Tláhuac Se pudieron medir 20 centímetros En Jico Y Valle de Chalco Se pudieron medir 30 centímetros Ahora bien Las últimas 3 erupciones del Popocatépetl Hoy saben que ocurrieron Esas mismas erupciones plinianas De magnitud mediana Hacia alrededor de 11.000 9.000 O 7.000 años Antes de nuestra era Estas erupciones Estas erupciones aún No han sido estudiadas Con todo el detalle En contraste Si estudiaron minuciosamente Los productos de las últimas 3 erupciones plinianas Que ocurrieron en el Popocatépetl Mismas que lograron fechar Con mayor exactitud Esos fechamientos Los hicieron por medio Del carbono 14 Indicando que las erupciones Ocurrieron Entre los años 3.195 y 2.830 a.C. Y los años 800 y 2.15 a.C. Y los años 675 y 1095 Después de Cristo Esto significa Que las tres erupciones Ocurrieron Durante la etapa En la que Con toda certeza Ya existían Asentamientos humanos En el centro de México Y por consiguiente Pudieron observar Aquellas personas Estas erupciones Han bautizado Estas erupciones Plinianas Correccionándolas Con las etapas Culturales De Mesoamérica De esta manera La del Tres cerámicos Superior La del Cerámico Inferior Y la del Cerámico Superior Los depósitos Volcánicos Indican Que las tres erupciones Fueron similares En magnitud Así como El patrón De las consecuencias Eruptivas Las tres erupciones Iniciaron Con la emisión De pequeñas cantidades De ceniza Y pequeños Flujos Piroclásticos Acto seguido Ocurrieron Explosiones Freatomagnáticas Cuyos Flujos Rasantes Se extendieron De manera Radical A grandes Velocidades Por las Laderas Del volcán De shackley Piroclásticos Placos Depósitos Cuatro Pirof Susano nu Tabas En Tras En 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 Al